El siguiente programa tiene clasificación a acto para todo público con contenido y informativo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y a través de la web en www.loja.gov.es para todo el mundo. Estos son los titulares. Este martes 31 de mayo de 2016 concluye. Las placas que terminan en dígito 5 se realizará. Hasta el día de hoy tienen los ciudadanos para completar el pago de la patente municipal. El clima para el inicio de esta jornada veamos en el siguiente informe. Amanecemos a 14 grados centígrados y a pesar de que el pronóstico nos dice que alcanzaremos una máxima de 18 y una mínima de 10 grados centígrados, aparentemente tendremos una sensación térmica mucho más cálida. El cielo se encuentra completamente despejado y hay probabilidades altas de que tengamos un día soleado al igual que ayer. Vientos de hasta 22 kilómetros por hora, soleandos que deberemos esperar, al igual que precipitaciones de 2.4 milímetros, lo que dice que son muy leves. Ya en el detalle, durante toda la mañana vamos a tener cielos parcialmente despejados, por así decirlo, es decir, tendremos buen sol. Si es que se presentan chubascos, si es que tenemos algo de lluvia o tenemos alguna garúa, esta será al mediodía y en sectores aislados, en sectores pequeños de nuestra ciudad, no necesariamente en toda la ciudad. O sea, cosa que se mantendrá en horas de la tarde, pero para el resto de la jornada tendremos en definitiva un día cálido, el que se espera para este día 31 de mayo del 2016. ¿Qué nos dicen los diarios de carácter local y nacional en primera plana ahora en sus versiones web? Revisamos de inmediato también. Por ejemplo, el diario La Hora dice, estudiantes del Beatriz exponen proyectos, planes tienen que ver con las distintas áreas del conocimiento, una marcada presencia del público en la Casa Abierta que se empezó a desarrollar el día de ayer y que se va a extender durante todos estos días en el Colegio Beatriz Cueva de Ayora. La invitación está planteada por parte de los estudiantes para que sean participes de este evento. Esto lo publica diario La Hora. ¿Qué nos dice el diario Crónica? El Colegio de Bachillerato Vilcabamba fue parte de las celebraciones que se desarrollaron por los 155 años de creación. La parroquia Vilcabamba celebró un año más de vida política con un desfile cívico con un desfile cívico que empezó a las 9 de la mañana del domingo por las principales calles que fueron recorridas para culminar en el Parque Central. Posteriormente se desarrolló una sesión solemne en donde el presidente del GAT parroquial, Diego Guerrero, realizó su informe de trabajo y efectuó pedidos de obras para la parroquia. Esto lo publica diario Crónica. Por su parte, el telégrafo dice Ecuador recibe entre 50 y 80 millones de dólares por exportar energía al Perú. La venta de electricidad a Colombia y al vecino del sur también significaron ingresos económicos hasta el momento de 280 millones de dólares anuales. Y pensar que unos 8 años atrás, 9 años atrás, nosotros les comprábamos energía tanto a Perú como a Colombia por el déficit que teníamos en nuestro país. Ahora Ecuador tiene energía suficiente para poder venderla a nuestros vecinos. La cobertura nacional creció 5 puntos porcentuales desde el 2004, ya que ellos se planifican en el 2002 y se hizo realidad en el 2016 y convirtió al país en un exportador de energía hacia los países vecinos. No se trata de una casualidad, es el resultado de una década de esfuerzos enfocados en cambiar la matriz de la nación, es lo que dice el vicepresidente de la República, más bien Jorge Glass. Esto lo publica el telégrafo. Por su parte, diario El Universo continúa con análisis sobre el terremoto del 16 de abril. Dice, expertos llegan a las áreas devastadas para ver secuelas. Varios profesionales extranjeros de entidades en estudios superiores como la Universidad de Cambridge, la University College London, les llamó la atención el alto nivel freático en el suelo de varios sectores de Puerto Viejo, afectados por el terremoto del pasado 16 de abril. Es por eso que muchos de ellos han venido a realizar estudios en nuestras provincias de la costa, esto con el fin de conocer cuáles son las medidas que deben tomarse a futuro. El informe final de estos estudios estará después de algunos meses, no especificaron cuántos, y serán entregados a las autoridades de la Secretaría de Gestión de Riesgos y al Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, esto con el fin de que se tomen las acciones del caso. Por otra parte, recuerde, el día de hoy es el último día que usted tiene para hacer compras con el IVA del 12%. El día de mañana el IVA ya tendrá un costo del 14% en el Ecuador. Diario El Comercio publica una lista de 208 bienes y servicios por los que se pagará IVA 14 a partir del día de mañana. Muchos de ellos son accesorios deportivos para vestir, de cuidado personal, accesorios automotrices. Esto en una lista que se publica en Diario El Comercio, si usted desea, puede aprovechar. Calzado, por ejemplo, consultamos en calzado, hay productos, botas para hombre, para mujer, botas para niñas, para bebé, calzados, sandalias, zapatos deportivos. Estarán grabados con el 14% de IVA según lo que publica Diario El Comercio. Esta es la información que tenemos para compartir con ustedes cuando son ya las 6 de la mañana con 16 minutos en Canal Sur Noticias. Con esta información nos vamos a una pausa publicitaria y en breve regresamos con más información en Canal Sur Noticias. Inicio de Espacio Publicitario En nuestro relleno sanitario está la planta de lombricultura, la cual produce abono orgánico de excelente calidad. Mira florecer rápido las plantas de tu jardín y cosecha frutos con mejor color, sabor y aroma. Lo más importante, consume productos mucho más saludables, 100% orgánicos, apto para jardines, plantas ornamentales y cultivos a gran escala. Si deseas adquirir el abono orgánico, visítanos en la planta de lombricultura, ubicada en el Centro de Gestión Integral de Residuos Sólidos, conocido como el relleno sanitario. Para mejorar la atención a los ciudadanos, el municipio de Loja pone a disposición una oficina exclusiva para información general. Aquí, usted podrá consultar sobre los diferentes trámites municipales, información sobre estados de cuenta y deudas pendientes, requisitos para las diferentes diligencias en la institución, consulta de fotomultas y más. La oficina de información general se encuentra ubicada en la planta baja del municipio de Loja. Hay un aire de esperanza que codica mi ciudad, que dibuja una sonrisa en los lojanos de verdad. Una bella melodía que despierta mi ilusión, me levanta cada día y me empuja a la acción. Mi ciudad se renueva con mi apoyo y comprensión, mi ciudad se edifique con mi esfuerzo y condición. La unidad de los lojanos nos proyecta a un futuro mejor. Es hora de las ciudades intermedias y Loja volverá a ser un referente de prosperidad sustentable. Regeneración urbana, compromiso de todos. El municipio de Loja pone a su disposición los siguientes puntos de recaudación. Administración central. De lunes a viernes de 8 a 18 horas. Los sábados de 8 a 13 horas. Distrito norte y sur. De lunes a viernes de 8 a 17 horas. Mercado centro comercial. De lunes a viernes de 8 a 16 horas. Mercado Gran Colombia. De lunes a domingo de 8 a 18 horas. Terminal terrestre. De lunes a viernes de 8 a 18 horas. Relleno sanitario. De lunes a viernes de 8 a 16 horas. Vivero municipal. De lunes a viernes de 8 a 13 horas. Y de 15 a 18 horas. Sábados y domingos de 9 a 17 horas. Parque Jipiro. Frente a Solca. De lunes a viernes de 8 a 13 horas. Y de 15 a 18 horas. Centro de matriculación vehicular. De lunes a viernes de 8 a 16 horas. Centro comercial Don Daniel. Martes a viernes de 9 a 13 horas. Y de 15 a 19 horas. Sábados de 9 a 16 horas. Realice sus pagos en los puntos más cercanos. Y evite aglomeraciones en el centro de la ciudad. El municipio de Loja informa a la ciudadanía. Que la única escombrera autorizada. Se encuentra en el norte de la ciudad. En el sector de la hacienda Carigán. Aquí se debe depositar. Únicamente los desechos de construcción. No arrojar basura. Construyamos todos. La Loja que queremos. Porque la única definición de lo que somos. Es lo que hacemos. La seguridad de tu familia no es un juego. No te expongas. No te expongas. Toma en cuenta estas recomendaciones sobre el manejo de gas de uso doméstico. No recibas cilindros con fugas o en malas condiciones. El maltrato a un cilindro es peligroso. No lo ruedes por las calles. Instala el cilindro de forma vertical en un lugar ventilado y a 3 metros de la cocina. El personal calificado debe instalar tu calefón a gas en un lugar ventilado. Cada dos años cambia la manguera y cada cuatro al regulador. Si percibes olor a gas, evita cualquier llama o chispa. Abre puertas y ventanas para ventilar el lugar y llama inmediatamente al EQ911. Si vas a viajar, cierra las llaves de la cocina y el regulador. Nunca dejes que los niños jueguen con ninguno de estos artefactos. Protege a tu familia. No te expongas. No te expongas. Es un mensaje del Cuerpo de Bomberos del municipio de Loja. Hay tres cosas importantes en la vida. Primero, ser amable. Segundo, ser amable. Y tercero, ser amable. Los lojanos siempre tratamos al turista con amabilidad. Por eso es que se enamoran de esta ciudad. La amabilidad es gratuita. Si eres amable, serás mucho más querido. Sé amable y la gente siempre te lo agradecerá. Ser un conductor responsable depende de mí. Hoy aprenderemos algo muy interesante sobre leyes de tránsito. Código Orgánico Integral Penal COIP. Contravenciones de tránsito. Contravenciones de tránsito de primera clase. Será sancionado con pena privativa de libertad de tres días, multo de un salario básico y reducción de 10 puntos en su licencia de conducir, sí. La persona que conduzca sin haber obtenido licencia. La o el conductor que falte a la autoridad o agente de tránsito. La o el conductor que en un vehículo automotor exceda los límites de velocidad. Será sancionado con dos salarios básicos unificados, reducción de 10 puntos en su licencia de conducir y retención del vehículo por el plazo mínimo de 7 días. Conductor que transporte pasajeros o bienes, sin contar con el título habilitante correspondiente o la autorización de frecuencia. La persona que conduzca un vehículo con licencia de categoría diferente al exigirle por el tipo de vehículo que conduce. La persona que participe con vehículos a motor en competencias en la vía pública. Contravenciones de tránsito de segunda clase. Serán sancionados con multa del 50% de un salario básico unificado y reducción de 9 puntos en el registro de su licencia de conducir. Conductor que ocasione un accidente de tránsito del que resulten solamente daños materiales, cuyos costos sean inferiores a dos salarios básicos unificados. La persona que conduzca con licencia caducada, anulada, revocada o suspendida. La misma que deberá ser retirada inmediatamente por el agente de tránsito. La persona adolescente que posea un permiso de conducción que requiera compañía de un adulto que posea licencia y no cumple con lo normado. Conductor extranjero que habiendo ingresado legalmente al país se encuentre brindando servicio de transporte comercial dentro de las zonas de frontera. Para más información visita nuestra página web loja.gov.es y no olvidemos que la responsabilidad vial depende de mí. Este es un mensaje del Día de Loja. Fin. Espacio publicitario. 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 La Bolsa Global de Emprendimiento y Trabajo del municipio de Loja que es administrada por la Unidad de Gestión Económica y Social del municipio viene desarrollando algunos cursos de capacitación entre los que se destacan de maquillaje, de lectura de planos, colocación de uñas son varios de los cursos que se están realizando durante el mes de junio quienes sean inscritos en estos pueden dirigirse directamente a las oficinas de la dependencia presentando la copia de su cédula La Bolsa Global de Emprendimiento y Trabajo dicta nuevos cursos para los 15 primeros días de junio entre estos Visual Fact, Excel Avanzado, Lectura de Planos, entre otros Andrés Hitcho, coordinador de la Bolsa Global, se refiere a estos talleres e indica que los interesados se acercan a las oficinas de esta dependencia Meseros polivalentes, cocina para restaurant, cuidado familiar, maquillaje y diseño de uñas y uñas en gel Esos son los talleres que estarán disponibles durante la primera quincena y los talleres que se ofertarán para la segunda quincena De igual manera haremos llegar la invitación para que las diferentes personas interesadas en formar parte de este tipo de talleres puedan acercarse a la Bolsa Global de Emprendimiento y Trabajo Los talleres se desarrollarán en la mañana y tarde para brindar facilidad de acceso a los participantes En horarios asequibles hacia la ciudadanía y se estarán brindando estos talleres en las oficinas de la Bolsa Global de Emprendimiento y Trabajo y en el telecentro municipal ubicado en la Juan José Peña entre Rocafuerte y 10 de agosto Los interesados pueden inscribirse presentando la copia de la cédula y firmando un acta de compromiso Los cursos de la segunda quincena de junio se informarán a partir del 13 al 16 de junio en las redes sociales de la Bolsa Global y en la página web del municipio de Loja www.loja.gov.es Junto con el mes de junio también se inicia un nuevo proceso de matriculación Precisamente en el centro de matriculación vehicular a partir de este primero de junio se empezará la matriculación del dígito 5 Preste atención a las siguientes recomendaciones al momento de irse a matricular Este martes 31 de mayo de 2016 concluye la matriculación vehicular con el dígito 4 que corresponde al último número de la placa del automotor mientras que a partir del 1 de junio del año en curso arranca dicho proceso con el dígito 5 según lo manifestó Jorge Gallardo, jefe del centro de matriculación vehicular del municipio de Loja Y así mismo pues invitar a la ciudadanía que siga acudiendo a lo que es el centro de matriculación vehicular a realizar su trámite de matriculación para que no tenga inconvenientes posteriores como son detenciones con los agentes y problemas que puedan suscitarse En cuanto a lo que es una renovación simple o renovación al mismo propietario que se suele decir es la matrícula del vehículo, el pago de la matrícula, el pago de la revisión vehicular la cédula del propietario muy importante, los utensilios de seguridad y el vehículo que se encuentre en perfecto estado de funcionamiento Destacó que la respectiva revisión vehicular es de suma importancia para que los automotores puedan ser matriculados sin ningún inconveniente Estamos verificando lo que son frenos, los fluidos, los líquidos, tanto de freno, de aceite que estén en su normalidad lo que son zapatas, frenos posteriores que comúnmente se dice, carrocería que esté en perfecto estado de funcionamiento parabrisas que no estén trizados ni nada de eso, plumas y los utensilios de seguridad Justamente luces blancas que son totalmente prohibidas, los polarizados que eso pues encargan los agentes civiles de tránsito que tenemos aquí colaborando en matriculación para determinar todos estos vehículos pues y serán retirados será retirado el polarizado en el caso de los vehículos que son así igual con los vehículos que portan láminas de seguridad también oscuras que son totalmente prohibidas En el caso de las motocicletas Gallardo señaló que generalmente son revisadas las luces, frenos y otros aspectos mecánicos que permitan precautelar la seguridad de su conductor Y la motocicleta en sí, pues no que el tubo de escape también no esté con un sonido demasiado elevado sino que esté acorde pues al motor, al sonido que emite el motor Igual, igual que un vehículo, es lo mismo, pasa la revisión vehicular si es que es al mismo propietario pues los documentos, el pago de la matrícula la cédula del propietario del bien y el automotor puesto para revisar Finalmente indicó que acaban de recibir en el centro de matriculación vehicular un stock de placas nuevas para ser entregadas a los propietarios de los diversos automotores Que la ciudadanía pues se entere también y ya vengan a retirar sus placas vehiculares que hemos estado rezagados incluso por lo de la catástrofe que sucedió pues en Manaví no estaban despachando porque los carros estaban ocupados en eso pero ahora pues ya nos hicieron llegar y justo hoy día estamos recibiendo todo ese stock de placas Toda persona que realice una actividad económica en el país, bueno en este caso en la ciudad Toda persona natural o jurídica que realice su actividad económica en la ciudad que tenga RUC y esté facturando, aunque usted facture en cero gran parte del año porque tiene, por así decirlo, tiene el facturero solamente para ocasiones especiales para cachuelitos como decimos en el país Si usted tiene RUC debe pagar la patente municipal Si usted tenía RUC y no cerró su RUC en el municipio de Loja la patente sigue abierta y es probable que cuando usted venga a hacer un trámite en el municipio de Loja le digan que tiene valores pendientes por pago de patente Por tanto le damos una opción, el día de hoy se cierra el plazo por así decirlo para el pago de la patente municipal El municipio de Loja mantendrá activas las ventanillas de recaudación y las de rentas durante todo el día de 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde de forma ininterrumpida para las personas que a última hora deciden hacer el pago de la patente Todas las personas que realizan actividades económicas, financieras, inmobiliarias servicios profesionales y comerciales están obligados a cancelar la patente municipal cuyo plazo vence el 31 de mayo Así lo indica Alicia Parra, jefa de rentas del municipio de Loja A cumplir con el pago de la patente municipal por cuanto el plazo se termina el 31 de mayo del presente mes Por esta razón se está atendiendo las 11 ventanillas en un horario ininterrumpido desde las 8 de la mañana hasta las 18 horas Los requisitos para este trámite son los siguientes Lo único que tienen que presentar es la copia del RU y la declaración del impuesto a la renta, IVA o RICE según las obligaciones tributarias que tienen ante el servicio de rentas internas La cancelación oportuna de la patente municipal evitará los recargos por multas o mora En el retraso de este pago el 3% mensual del salario básico hasta con un tope del 15% Cuando no se pagan los impuestos a tiempo estos también generan intereses por mora que está previsto en el artículo 21 del Código Tributario En Loja existen catastrados alrededor de 30 mil contribuyentes de los cuales el 70% ha cumplido con su obligación tributaria El año pasado sobrepasó los 2 millones de dólares En este caso tendríamos que esperar a ver al final cuánto se contabiliza Continúen los trabajos de regeneración urbana Hagamos algo de memoria Inicialmente, entre lo que estaba planificado en el papel era empezar con intervención en un primer frente que tendría 1.700 metros de intervención aproximadamente hablando en metros lineales en calles Sin embargo, dadas las necesidades que se presentaron a lo largo de este primer frente se terminaron interviniendo más de 4.000 metros Es decir, casi casi que se triplicó el objetivo que se tenía inicialmente ¿Por qué le mencionamos esto? Porque es comprensible que si inicialmente teníamos 1.700 metros de intervenir y el plazo era de 45 días luego de que tenemos más de casi el triple de intervención es comprensible que también los plazos se hayan extendido un poco Sin embargo, como ya lo hemos visto en días anteriores lo que tiene que ver a la avenida Emiliano Ortega, por ejemplo se viene avanzando a buen ritmo con los trabajos de asfaltado Vamos a ver una nota justamente de lo que estamos hablando ¿Cómo avanzan los trabajos de asfaltado en el primer frente de intervención de regeneración urbana? Un 70% es el avance de los trabajos de apertura del anillo vial oriental que inicia en la ciudadela Rodríguez Vít y se extiende hasta la calle Santa Mariana de Jesús y otro ramal que conecta a la prolongación de la calle Azuay Ángel Garcés, técnico de la obra, manifiesta que debido a que en algunos tramos de la vía se presentan vertientes internas se procede con la construcción de un subdren transversal No nos permiten ejecutar un movimiento de tierras de una manera sincronizada por la presencia a veces de agua en la calzada, vertientes internas Ustedes pudieron ver en este momento nosotros nos encontramos construyendo un subdren transversal justamente para tratar de evacuar unas aguas que se encuentran prácticamente internas que han asomado con el movimiento de tierras en este sector A 300 metros aproximadamente del anillo vial con el empate de la antigua vía a Zamora se trabaja con estas obras de mitigación Hasta el 1 de junio se prevé culminar con los trabajos de drenaje de este tramo de la vía Esperamos nosotros que máximo hasta el día miércoles a lo mejor ya nosotros tengamos ya hechas las obras de drenaje y de mitigación Garcés sostiene que en el ramal iniciarán con la excavación para la construcción de la infraestructura ya posterior con la pavimentación ya que los diseños de la vía contemplan hasta el nivel de asfalto Bueno, lo que acabamos de ver era el avance del anillo vial oriental que se está ejecutando como ya lo vimos en imágenes Ahora sí vamos con lo que les habíamos anunciado hace un momento los avances que tienen que ver con el proyecto de regeneración urbana Avanzan los trabajos del proyecto de regeneración urbana con la colocación de bordillos en la avenida Emiliano Ortega y el asfalto en las vías transversales Enrique García, director de la unidad, se refiere al tema En relación al asfaltado en estos días hemos podido avanzar notablemente en la ejecución de este rubro Es así que ya hemos colocado la primera capa de asfalto en la avenida Emiliano Ortega desde la calle Colón hasta la intersección de la Emiliano Ortega con la Matilde Hidalgo de Procel Es decir, casi hasta finalizar el área de intervención del proyecto en esta avenida, en ese sector En la calle Gonzánamá se trabaja en el alcantarillado pluvial sanitario y agua potable según expresa García La calle Gonzánamá tiene un buen ritmo de trabajo igualmente estamos avanzando nosotros ya con lo que es los alcantarillados, agua potable y es un sector donde se está manteniendo como ustedes habrán podido ver la movilidad entre el norte y el sur de la ciudad manteniendo la conexión a través de la calle 18 de noviembre y la calle Sucre En ese sentido hemos tenido una mejor organización y planificación en la ejecución de esos trabajos Una vez culminada la colocación de bordillos se proseguirá con la última capa asfáltica en la avenida Emiliano Ortega y posterior los trabajos de aceras Estas tienen un diseño colorido y exclusivamente para el proyecto El barrio Colinas Lojanas ha recibido varias obras por así decirlo de parte de la Municipalidad de Loja Esto como fruto del trabajo que se realiza con los moradores del sector las juntas de desarrollo barrial y la coordinación que se maneja generalmente con promoción popular Eso lo hemos visto durante este año como por ejemplo el alcantarillado pluvial y sanitario en esta zona Lo hemos visto con las canchas Lo hemos visto ahora con la intervención que se está realizando en la avenida Benjamín Carrión que en un tramo de aproximadamente un kilómetro que nace en el Mater Dei y llega hacia esta zona que como les decimos luego de varias conversaciones luego de varios procesos de socialización pero sobre todo de compromiso de parte de los moradores se ha llegado a dar Veamos cómo está avanzando precisamente los trabajos en la avenida Benjamín Carrión El municipio de Loja a través del Departamento de Obras Públicas realiza la estructura de pavimento en la avenida Benjamín Carrión esta tiene una longitud de 910 metros y 18 metros de ancho con aceras Bernardo Ushka coordinador de Vialidad Urbana explica sobre estos trabajos La avenida Benjamín Carrión comprendida en el tramo desde la avenida de Los Paltas y la vía lateral de paso nos encontramos trabajando en lo que es la excavación a nivel de subrasante con un avance de este rubro de aproximadamente el 30% de avance a la vez nos encontramos ya atendiendo lo que es el material de mejoramiento también con el mismo avance hasta la abscisa 0 más 300 aproximadamente Se prevé que la obra esté lista en un plazo de 5 meses con una inversión referencial de 737 mil dólares proyecto de administración directa según expresa Bernardo Ushka Todo el trabajo se lo está haciendo por administración directa esto quiere decir que la maquinaria el personal, la cargo son del municipio de Loja lo único que hemos hecho es la adquisición de materiales como es material petrio hemos comprado asfalto material triturado para realizar las diferentes mezclas y poder ya trabajar de esta manera El sistema hidrosanitario en este sector está en óptimas condiciones lo que permitió iniciar con la obra Fue necesaria la presencia del ministro de educación Augusto Espinosa para que se pueda llegar a un acuerdo entre las partes por así decirlo desde hace dos años aproximadamente esto fue en septiembre de 2014 desde hace dos años aproximadamente el bien inmueble nos referimos al Teatro Bolívar a la Casona y al colegio al antiguo colegio Bernardo Validieso fueron entregados en donación por el Ministerio de Educación al municipio de Loja esta situación se dio en septiembre del 2014 pasaron dos años aproximadamente para que recién ahora se reaccionen algunos a decir devuélvanos el inmueble hagamos algo de memoria usted puede ingresar a la página web del municipio de Loja o a la cuenta en Facebook o a la cuenta en Twitter y revisar algunos reportajes con algunas de las imágenes que tenemos sobre el estado en el que se encontraba el Teatro Bolívar veíamos algunas paredes que servían como orinarios paredes desgastadas columnas desgastadas bases que se encontraban en el aire que si el terremoto hubiese sido unos kilómetros más al sur de la costa ecuatoriana seguramente el teatro no seguiría en pie por el estado precario de las columnas que deben sostener a la infraestructura paredes con grafitis ¿cómo es posible con un bien patrimonial que supuestamente tiene las puertas cercadas que tiene cerramiento al interior tenga paredes llenas de grafitis paredes desgastadas por así decirlo el enlucido de los exteriores está cayéndose literalmente a pedazos ha servido como nido de palomas en otros casos y consecuentemente también se convierte en un depositorio por así decirlo de guano de paloma es decir el teatro también tiene excremento en grandes partes de paloma en muchos de los sectores de la parte alta de esta infraestructura todo ese descuido se ha mantenido durante estos tiempos y es que es lógico la Universidad Nacional de Lógica nunca tuvo propiedad sobre este bien es decir nunca se tuvo escrituras sobre este bien y por tanto tampoco interesaba mucho como realizar alguna intervención o inversión en el bien porque no se tenían las escrituras lo que no es mío yo no lo cuido es como como usted si fuese arrendatario del departamento o la vivienda en la que se encuentra como no es suya colocar una nueva cubierta no es responsabilidad suya no lo hará pintar las paredes no lo hará a menos que llegue a un acuerdo con el dueño y le diga que le devolverá esa parte del dinero algo así sucedía o sucedió durante todos estos años con el teatro Bolívar como no era mío no le metí un solo centavo a la restauración de este bien esa es la realidad que hemos tenido que ver durante todo este tiempo en septiembre del 2014 el Ministerio de Educación decide entregar el bien al municipio de Loja para su restauración gana Loja porque seguramente ahorita aparecerán los que sabemos aparecerán los los que se querrán subir en el caballo de la victoria a decir le hemos ganado al municipio otra batalla porque así porque así les hemos visto pues en los medios de comunicación hablando sobre las batallas que vienen ganando ni es que al municipio le hemos ganado una batalla al chato dicen algunos seguramente aparecerán algunos que van a decir le estamos ganando la batalla más al chato bueno gana Loja porque este bien que ha sido abandonado durante dos años será intervenido por el municipio de Loja para su respectiva utilización en el Festival Internacional de Teatro para su respectiva utilización en uno de los eventos más importantes de nuestra ciudad y luego se firmará un acuerdo entre las partes para la utilización de este mismo que será materia de análisis para próximas oportunidades pero insistimos en un tema desde el principio el municipio de Loja dijo que necesitaba restaurar el teatro intervenir el teatro porque se encontraba en pésimas condiciones y era necesario realizar los trabajos en este lugar se llevó esta causa incluso hasta la Corte Nacional el hecho es de que en todas las instancias el municipio de Loja la ganó a excepción de la primera las siguientes instancias las superiores el municipio la ganó y después de eso quienes estaban ocupando estas instalaciones decidieron simplemente no salir para que el municipio no intervenga bueno insistimos en un tema fue necesaria la intervención del ministro de educación para que ahora si se puede intervenir el teatro bolívar hace dos semanas cuando se empezaba se empezaron a dar los reclamos cuando el municipio legalmente tomó posesión del teatro empezaron a aparecer las diferentes posiciones en las que se decía que lo que se busca es un que apropiarse del teatro etcétera cuando el objetivo siempre fue la restauración del mismo es por eso que ahora el municipio lo va a restaurar y a intervenir precisamente para tratar el tema del teatro bolívar el alcalde de Loja el doctor José Bolívar Castillo se reunió con el ministro de educación Augusto Espinoza Espín las autoridades concluyeron que fue necesaria y urgente la intervención de parte del municipio de Loja sobre este bien veamos un fragmento de lo que el doctor José Bolívar Castillo dijo luego de la reunión que se mantuvo con el ministro de educación tras la reunión mantenida entre el alcalde de Loja José Bolívar Castillo y el ministro de educación Augusto Espinoza para tratar el tema del teatro bolívar la primera autoridad del cantón manifestó que la actuación del estado ecuatoriano y el municipio de Loja estuvo ceñida a la ley constatar que tanto el gobierno nacional como el municipio de Loja actuaron en estricto ceñimiento legal ese bien inmueble no fue jamás propiedad de la universidad aunque todos reconocemos y lo vamos a reconocer en el momento oportuno de que se trata de un bien en el que inició su funcionamiento la universidad en el que el gobierno nacional invirtió recursos para apoyar también a la educación superior indicó que el deterioro del inmueble es visible por el tiempo de abandono pero lo que estamos enfrentando son décadas de abandono de sus inmuebles en claros deterioro que tenían que ser restaurados y el municipio de Loja lo que está haciendo es eso asegurar primero la restauración de esos bienes que tienen que formar parte de lo que es el festival internacional de teatro de artes escénicas sostuvo que una de las competencias de la municipalidad es recuperar los bienes patrimoniales y el estado ecuatoriano necesita estos espacios para el festival internacional de artes vivas se reafirma la necesidad que el estado ecuatoriano tiene de restaurar esos bienes eso es todo lo que se reafirma aquí lo que vamos a hacer es llegar a regulaciones que permitan garantizar que la propiedad pública y un bien destinado a la cultura lojana sirva en plenitud debidamente restaurado a la cultura lojana considerada como un todo dijo que se seguirán las acciones legales para quienes destruyeron el teatro separarla restaurarla y en eso estamos y establecer las responsabilidades que corresponden aquí no es que yo desato un acto de violencia y me quedo tranquilo de héroe no es así y ahí están los actos de violencia que se produjeron ahí y eso van a tener que responder eso no es chiste ahora bien como les decimos la primera parte de esto es el municipio se encargará de la restauración como se tenía planeados desde el principio para la utilización de este bien para los lojanos tanto estado es el municipio de Loja tan estado es el municipio de Loja como lo es la Universidad Nacional de Loja como lo es el Ejecutivo y obviamente el Ministerio de Educación si el el Teatro Bolívar se encontraba bajo por así decirlo la posesión del municipio de Loja o bajo la posesión de la Universidad Nacional de Loja ¿a quién le pertenece el bien finalmente? a los lojanos el punto es que durante todo este tiempo lo que se procuró hacer es tratar de manejar políticamente el tema haciéndole pensar a la ciudadanía que el bien sería del alcalde cuando el bien al ser del municipio de Loja le pertenece a todos los lojanos a todos los que vivimos en esta ciudad no solamente a los estudiantes universitarios sino a todos los lojanos primero que se debe tomar en consideración segundo es un bien patrimonial es cierto y es necesario que quienes destruyeron parte del bien patrimonial deban recibir las sanciones que lo establece la ley una de las partes del convenio era que evidentemente se tomarán medidas de parte de la universidad no sin embargo significa que se va a tener que frenar el proceso legal que se está siguiendo ante la fiscalía por la destrucción de un bien patrimonial pena que puede ser o acción que puede ser penada con uno a tres años de prisión estas acciones continuarán hasta que se dé una respuesta de parte de la universidad lo otro que también tenemos que tomar en consideración es que la autoridad legítima de la universidad es el rector Gustavo Villasís ahora aparecieron algunas figuras que hasta ahora no comprendemos cuáles son sus intenciones que han decidido meter mano en el tema llamando incluso entre comillas a la paz pero pidiendo que se movilicen interventores o por otra parte autoridades provinciales que también en medios de comunicación de carácter local han incitado a la movilización existen grabaciones le insisto sería bueno que usted le dé una revisadita un salto a la página institucional del municipio de Loja en Facebook y veamos en algunos detalles lo que estas autoridades provinciales que con el afán de ser candidatos alcaldes o alcaldesas en las próximas elecciones ahora aparecen como los principales detractores del municipio en lugar de dedicarse a la obra rural que les corresponde en fin el municipio de Loja entonces quedará con la restauración del teatro Bolívar para que se desarrolle con normalidad el Festival Internacional de Teatro el cual fue el objetivo desde el principio se llegará a un acuerdo después para la utilización de este por la Universidad Nacional de Loja evidentemente pero por ahora las cosas puede decirse se encuentran en calma lástima que tengamos que haber llegado hasta estas instancias de no haber entendido que era necesaria la intervención inmediata y que por el contrario quienes aseguraron ser los dueños y los encargados de cuidar el bien patrimonial fueron precisamente los que con actos de violencia lo destruyeron avanzamos con más información debido a la afluencia de ciudadanos por el feriado que se avecina que es el feriado que tuvimos perdón el 27, 28 y 29 de mayo inspectores de la comisaría de higiene inspectores también de la comisaría de UNATO la policía municipal de tránsito ejecutaron controles alrededor de los mercados el objetivo fue disminuir la venta informal y velar por el orden y seguridad de los habitantes durante los días del feriado del 27 al 29 de mayo la comisaría de higiene mediante un trabajo conjunto con la policía municipal intensificó los controles en los alrededores de los mercados a las personas que se apostan en las calles para practicar la venta informal Stalin Castillo comisario de la dependencia referida señala que hubo una mayor afluencia de usuarios y que es notoria la disminución de los ambulantes de verdad la fluidez de las personas que llegan a los mercados es bastante entonces realmente nosotros en conjunto con la policía lo que tratamos es de llevar el control en donde esta gente no se aposte pues en los lugares que no están autorizados este fin de semana realmente se anticipó también el operativo mercado centro comercial en la cual también ya se habían tomado parte de la parte de atrás por parte de los informales en la cual como grupo operativo se logró de una otra manera pues erradicar la venta o donde los señores se ocupan estos espacios que realmente los operativos de control también se realizaron a los establecimientos que brindan hospedaje quienes de acuerdo a la normativa deben cumplir con los requisitos sanitarios para su funcionamiento de parte del departamento de la región de higiene está en control muy intensivo en cuanto a la revisión de lo que es el menaje de todas las habitaciones de los hoteles hostales moteles de la ciudad de Loja la comisaría de higiene y miembros de la policía municipal continuarán con los controles sobre la venta de licor en las tiendas que se encuentran a 200 metros de la plaza de San Sebastián debido a que el expendio de estas sustancias es prohibido en el sector Nuestro compañero Israel Guarnizo se encuentra ya en la central de monitoreo del municipio de Loja donde tiene algunas novedades que va a compartir con nosotros Israel buenos días continuamos contigo compañeros el saludo cordial en esta mañana a ustedes y como no a nuestros amigos oyentes de Radio Municipal 90.1 generamos un nuevo informe en este 31 de mayo último día del quinto mes pasamos a revisar lo que sucedió en estas primeras horas del 31 en la intersección de la calle José Antonio Ejeguren y Bolívar continúan el proceso de seguridad que se viene realizando en este importante sector de la urbe lojana vemos como los efectivos de la policía nacional pues en sus patrulleros vienen realizando un monitoreo constante de los transeúntes que por este sector circulan a esa hora de la mañana estamos hablando de una de la mañana con 48 minutos es el constante pues control que se realiza en estas intersecciones principalmente cerca cerca del parque Bolívar así es en las inmediaciones vemos algunas personas que a esa hora están circulando bueno se registran documentos se registra lo que están portando qué actividad están desarrollando y en algunos casos como hemos visto anteriormente son detenidos así es son detenidos en este sector así que es el trabajo constante que se lo viene desarrollando y desde la central de monitoreo con las cámaras estratégicamente ubicadas se viene pues monitoreando detectando este tipo de situaciones vemos en imágenes también lo que sucede a esta hora de la mañana en la sala el espejo del eco 911 registra las cámaras del parque el valle en donde estamos observando qué es lo que viene sucediendo también en el sector conocido de León en la estación de transferencia del sistema intermodal de transportación urbana lo que se registra a esta hora pues importante porque hay una circulación de vehículos que están ingresando al centro de la ciudad en mediaciones en la machal y tulcán de lo que sucede también en el mercado Gran Colombia y cómo no a ver si tenemos registro de lo que sucede en los exteriores de la terminal terrestre sería importante también conocer avenida Isidro Ayoda avenida 8 de diciembre lo que viene sucediendo en este importante sector ahí precisamente tenemos lo que sucede a esta hora de la mañana con la circulación vehicular avenida 8 de diciembre Isidro Ayora ahí estamos registrando cabezales vehículos livianos vehículos pequeños hay que decir que en las inmediaciones de la 8 de diciembre en ambos sentidos está ubicado un sistema de semaforización vemos también en la perspectiva en la vía que conduce a Zamora es lo que se registra a través del sistema de monitoreo que se tiene de forma paralela con el EQ911 pasarela también que conecta a la terminal terrestre y luego en el centro de la ciudad las diferentes unidades educativas que en los exteriores ya tiene la presencia de los efectivos de la policía municipal de tránsito algunos de ellos trasladándose otros ya en el sitio pero todo esto se lo viene haciendo de forma coordinada así que ahí podemos observar poca circulación vehicular a esta hora en el ingreso a las unidades educativas poca circulación vehicular vemos también los efectivos que pues realizan la limpieza nuestros amigos de la dirección de higiene municipal están completando ya su jornada para pues que ustedes amigos televidentes y amigos oyentes puedan pues verla nuestra ciudad con una cárita totalmente limpia sistema de semaforización que está funcionando de igual manera vemos también la 18 de noviembre e invabura ahí vemos el parque bolívar es lo que están registrando las cámaras de la central de monitoreo de la municipalidad lojana no se han registrado mayores novedades excepto lo que les hemos manifestado respecto del constante control que vienen desarrollando pues la policía nacional pero que las cámaras que están instaladas acá registran todos estos movimientos así que el control sigue en diferentes sectores de la urbe lojana principalmente en el centro de la urbe y en algunos otros sectores con el EQ911 es lo que les podemos a ustedes compañeros informar respecto de las últimas novedades que se han generado hace horas nada más continúan los controles constantes en la periferia en lojana y como no también cerca del parque bolívar esto es lo que les podemos informar a ustedes compañeros con ustedes buenos días muchísimas gracias Israel por la información nos vamos a una pausa publicitaria precisamente más adelante estará con nosotros la licenciada Mercy Kinde ella es la directora de las unidades educativas municipales con ella estaremos conversando sobre algunos temas enseguida venimos con más inicio de espacio publicitario inició la regeneración urbana en loja hacemos un llamado a los ciudadanos que viven en el área de intervención para que reubiquen las cajas de revisión de aguas servidas al interior de sus viviendas estas no deben estar ubicadas en las aceras que sus medidores de agua potable y energía eléctrica deben ser colocados hacia la parte externa de su casa con ello contribuirán a trabajar de manera coordinada en las labores de conexión de redes y cablería subterránea tenga en cuenta realizar oportunamente estos cambios regeneración urbana compromiso de todos el centro infantil municipal es felicidad aquí encuentro atención inmediata con profesionales capacitados en las áreas de ginecología pediatría servicio de farmacia laboratorio radiología odontología ecografía neonatología fototerapia incubadora ventilador mecánico cuna de calor radiante y todo lo relacionado al cuidado de nuestros hijos atención de lunes a viernes de 7 horas 30 a 12 horas 30 y de 14 horas a 17 horas y en el área hospitalaria los 365 días del año si se trata de salud cuente con nosotros centro materno infantil municipal loja cuna de artistas de gente llena de inspiración y creatividad que cautiva con su talento Raúl Flores artista plástico presenta su exposición acuarelas usted podrá disfrutar de esta exhibición en el museo puerta de la ciudad durante todo el mes de junio es una invitación del municipio de loja noche de música noche de danza noche de talento lojano en su pantalla por canal sur jueves culturales un espacio tradicional para las artes por excelencia impulsado por el municipio de loja en vivo desde la plaza de san sebastián cada semana a partir de las 20 horas jueves culturales donde el espectáculo y los aplausos se unen por canal sur en nuestro relleno sanitario está la planta de lombricultura la cual produce abono orgánico de excelente calidad mira florecer rápido las plantas de tu jardín y cosecha frutos con mejor color sabor y aroma lo más importante consume productos mucho más saludables 100% orgánicos apto para jardines plantas ornamentales y cultivos a gran escala si deseas si deseas adquirir el abono orgánico visítanos en la planta de lombricultura ubicada en el centro de gestión integral de residuos sólidos conocido como el relleno sanitario ser un conductor responsable depende de mí hoy aprenderemos algo muy interesante sobre leyes de tránsito código orgánico integral penal COIP contravenciones de tránsito contravención de tránsito de tercera clase serán sancionados con multa equivalente al 40% de un salario básico unificado y reducción de 7.5 puntos en su licencia de conducir conductor que detenga o estacione vehículos en sitios que causen peligro como zonas de seguridad curvas puentes túneles cruces de caminos o pasos a desnivel conductor que como un vehículo automotor o con los bienes que transporta cause daños a la superficie de la vía pública conductor que transporte material inflamable explosivo o peligroso en vehículos no acondicionados para el efecto la persona que construye reductores de velocidad sobre la calzada de las vías sin autorización las personas que dejen escombros o no retiren los desperdicios de la vía pública luego de terminadas las obras conductor de transporte público o comercial en cuyo vehículo no porte las franjas retroreflectivas contravenciones de tránsito de cuarta clase serán sancionados con multa equivalente al 30% de un salario básico unificado y reducción de 6 puntos en su licencia de conducir conductor que desobedezca las órdenes de los agentes de tránsito o que no respete la señalización colocada en las vías públicas tales como semáforos pare ceda al paso cruce o preferencia de vías la persona que adelante a otro vehículo en movimiento en zonas o sitios peligrosos tales como curvas puentes túneles o contraviniendo expresas normas de señalización conductor de motocicletas que no utilicen adecuadamente casco de seguridad homologados o que en la noche no utilicen prendas visibles retroreflectivas la persona que conduzca un vehículo automotor sin las placas de identificación correspondientes o con las placas alteradas u ocultas si el automotor es nuevo el conductor o propietario tendrá un plazo máximo de 30 días para obtener la documentación correspondiente para más información visita nuestra página web loja.gov.c y no olvidemos que la responsabilidad vial depende de mí este es un mensaje de la alcaldía de Loja fin espacio publicitario Invitamos a la ciudadanía que se decita a las 8 de la mañana en la puerta de la ciudad del ministro de Cultura Raúl Vallejo quien también fue ese ministro de Educación estarán siendo recibido por el doctor José Oliver Castillo en la puerta de la ciudad haciendo un breve paréntesis aunque es relacionado con el tema recordemos que una autoridad del ministerio de Cultura también en días anteriores trató de dar su criterio respecto al tema universidad municipio de Loja esa autoridad ya no es más autoridad del ministerio de Cultura lo primero sería interesante también ya que estamos dentro de este tema el preguntarle al ministro de Cultura que opina sobre la situación del ballet folclórico Aymara que opina sobre la situación de la orquesta filarmónica de la universidad que opina sobre la situación del coro polifónico de la universidad entes que realizaban sus actividades en el precisamente en el teatro Bolívar a los que se les dejó sin presupuesto para este año que opina el ministro sería bueno conocer al respecto qué pasará con estos grupos finalmente ya que en días anteriores se había anunciado que habría un recorte de presupuesto para ellos vamos con más información nuestros estudios se encuentran ya con nosotros la doctora Mercy Quinde ella es la coordinadora de las escuelas municipales con ella vamos a conversar en los próximos minutos acerca de los compromisos que vienen asumiendo las escuelas municipales y consecuentemente también los niños con respecto al cuidado del ambiente precisamente ahora se encuentra en un concurso sobre las jardineras bienvenida otra vez por estar con nosotros coméntenos qué se está preparando muchísimas gracias por la oportunidad que me brinda de dirigirme al público lojano para dar a conocer la labor que realizan las escuelas municipales especialmente con los estudiantes desde hace dos meses se implementó el concurso de jardineras ecológicas en todas las escuelas municipales con el apoyo de gestión ambiental con el apoyo de coordinación de gestión administrativa de educación por lo tanto pues ha sido un trabajo duro para los chicos para las compañeras docentes para los compañeros conserjes porque han puesto su granito de arena realmente para que embellecer las escuelas de eso se trata este concurso de que los estudiantes a la medida que de sus posibilidades con las plantas con el ambiente se comprometan a hacer de la escuela un segundo hogar por lo tanto a cuidarlo a protegerlo a embellecerlo como es con las jardineras ecológicas prácticamente pues ese es el objetivo principal en el momento que se implementó este concurso el día de ayer ¿qué son las jardineras ecológicas? las jardineras ecológicas precisamente en algunas escuelas hay espacios que han quedado abandonados no hay una flor no hay una planta ornamental y por lo tanto pues de eso se trata las jardineras ecológicas de que los niños aprendan a cultivar aprendan a cuidar plantas ornamentales que embellecen la escuela de eso se trata precisamente las jardineras ecológicas ahora bien no es el primer o la primera actividad que desarrollan las escuelas municipales con respecto al cuidado de las plantas hay otras actividades que se vienen desarrollando con plantas ornamentales y con plantas de consumo ¿de qué se tratan estas? ya precisamente se continúa podríamos así decir la labor que realizan los chicos con el cuidado del medio ambiente desde hace algunos años se implementaron en las escuelas municipales los huertos ecológicos los huertos escolares donde los niños aprenden a cultivar hortalizas como la selga la lechuga la zanahoria el brócoli precisamente para darle variedad a la nutritiva a sus comidas ellos aprenden a cultivar este tipo de vegetales precisamente que son el alimento principal para en la mesa de los lojanos ellos mismos lo consumen ellos mismos los cultivan ellos mismos lo consumen y con eso les estamos enseñando a los niños que es posible alimentarse nutritivamente con espacios pequeños de pronto reducidos que nuestra ciudadanía no los tiene inclusive pueden sembrar una zanahoria en una maceta entonces de eso se trata también los huertos escolares para que el niño aprenda a cultivar aprenda nuevas formas de alimentarse nutritiva y sanamente con las plantas ornamentales también tienen ustedes un proyecto que llevan adelante sí precisamente con los viveros la implementación de los viveros en las escuelas municipales que esto ha sido un proyecto y un emblemático del señor alcalde en que ha hecho partícipes a los estudiantes para que ellos también sean parte activa de la sociedad y de la reforestación y del cuidado de las cuencas sobre todo y del medio ambiente en este trabajo hemos estado conjuntamente con los de gestión ambiental que realmente han sido los artífices para que se lleve a cabo el proyecto en las escuelas municipales los estudiantes con los padres de familia han hecho el adesentamiento del lugar han hecho el llenado de fundas han hecho el plantado de estacas para que puedan las plantas a futuro ser resembradas y proteger así el medio ambiente bueno ahora magíster le consulto todas estas actividades que vienen desarrollándose cómo han colaborado al desarrollo del niño qué resultados han tenido ustedes que han visto en los niños que de a poco han ido saliendo ya de las unidades educativas municipales y el compromiso que seguramente se genera con el medio ambiente así es precisamente pues nosotros nos sentimos muy satisfechos porque los niños que están en las escuelas y los que han salido de las mismas tienen un mayor compromiso se nota el compromiso que ellos tienen con el cuidado del medio ambiente ya no dañan las plantas porque usted sabe que como niños como jóvenes a la pasada van arrancando las hojas las flores pero en el caso de nuestros estudiantes pues prácticamente hay una conciencia ciudadana de cuidar el ambiente empezando por aquellas plantas pequeñas de jardín ornamentales que forman parte de la belleza de nuestra ciudad entonces ellos están comprometidos y nosotros vemos el cambio día a día de lo que nosotros mismos estamos queriendo transmitir a los estudiantes y es nuestra meta y la estamos cumpliendo bueno y sería interesante poder esta que esta idea se pueda replicar en otras instituciones educativas no necesariamente las municipales no únicamente las municipales y hemos visto por ejemplo el ejemplo del Liceo de Loja ellos también han puesto en práctica los huertos escolares si sería muy bueno que no solamente las escuelas municipales como vuelvo y repito este no se necesita espacios grandes escuelas donde realmente no tienen espacios verdes pueden cultivar inclusive en macetas macetas pequeñas una olla de pronto que ya no se está utilizando un balde que ya no se está utilizando podemos sembrar la espinaca la selga que son hortalizas que no necesitan de harta cantidad de tierra sino más bien sería excelente que en las escuelas fiscales particulares se implementaran los huertos escolares como le digo no necesariamente tiene que ser una parcela de tierra sino unas macetas finalmente coméntenos entonces cuando se conocerán a los ganadores de este concurso estamos hablando de los jardines ecológicos el día de ayer ya se hizo una primera visita como usted conoce son ocho escuelas municipales y las distancias son grandes también de las mismas se hizo ya con cuatro escuelas el día de hoy vamos a continuar con las otras cuatro escuelas a más tardar el día de mañana ya tendremos los resultados porque el día viernes en las horas de la mañana estaremos entregando los premios respectivos a los ganadores muchísimas gracias magíster por su visita el compromiso está entonces para que la veamos en el futuro nos comente quién ganó y cómo les fue exactamente aquí estaremos para dar a conocer a los ganadores y para indicar a la ciudadanía que lo que nosotros nos comprometemos estamos cumpliendo e incentivar a todos a cuidar un jardín en nuestra casa muchísimas gracias por la oportunidad que me ha brindado muchísimas gracias la presencia de la magíster Mercy Quinde ella es la coordinadora de las escuelas municipales hemos conversado acerca de algunas de las actividades que vienen desarrollando precisamente los estudiantes de las escuelas municipales que se relacionan directamente con el cuidado del medio ambiente están los huertos escolares están los viveros escolares y ahora vienen las jardineras ecológicas más detalles los tendremos en las próximas emisiones avanzamos con más información durante los tres días del feriado nacional por la conmemoración de la batalla de Pichincha se registraron varias emergencias en nuestra ciudad bueno en la provincia de Loja y en la provincia de Zamora Chinchipe donde ejerce o tiene su jurisdicción el sistema integrado de seguridad ECU 911 o ECU 911 veamos detalles a continuación en la siguiente nota durante los tres días de azueto por la conmemoración de la batalla del Pichincha el servicio integrado de seguridad ECU 911 recibió 7 mil 899 llamadas de emergencia de diferente índole en las provincias de Loja y Zamora Chinchipe en el periodo comprendido desde el jueves 26 a las 0 horas hasta el domingo 29 de mayo tuvimos nosotros 31 eventos relevantes dentro de los cuales tuvimos 16 accidentes de tránsito que dejaron 28 personas heridas y lamentablemente 3 personas que perdieron la vida el más representativo fue en Celica en el sector Pajonal en la cual tuvimos un volque de un vehículo una camioneta que llevaba pasajeros en el balde de la misma dentro de la cual resultaron 13 heridos solamente en este accidente de ahí de los accidentes que perdieron la vida las 3 personas fue uno en el sector de los dos puentes en vía Malacatos tuvimos uno en el cantón Zapotillo y uno también que se lo pudo coordinar en el sector de Obrapía las acciones del ECU-911 estuvieron respaldadas por 92 cámaras de videovigilancia activas y 52 servidores que forman parte del personal operativo del servicio que elaboró los días de feriado durante las 24 horas en turnos rotativos tuvimos también como incidentes relevantes un incendio estructural que fue reportado aquí al 911 para el cual se coordinó con el cuerpo de bomberos de aquí del cantón Loja el mismo que fue atendido de manera oportuna por el cuerpo de bomberos en la avenida Cuxibamba en la cual nos reportaron que se quemaron enseres de la vivienda y que aparentemente había sido producido por un cortocircuito tuvimos también dos reportes de incendios forestales uno en Malacatos en la llave de Taxiche y uno aquí mismo en Loja en la teniente Maximiliano Rodríguez y Quitumbe que también acudieron los el cuerpo de bomberos de acá de la ciudad de Loja todo este contingente humano y tecnológico permitió articular gestiones para atender diversas emergencias presentadas los tres días del feriado nacional como accidentes de tránsito flagelos fallecidos entre otras más tuvimos también lamentablemente el fallecimiento de una persona por una caída en la Cuxibamba y Rocafuerte que se tiene que determinar las causas del fallecimiento del deceso así como también tuvimos una persona que falleció en ese aspecto aparentemente por un suicidio tuvimos un reporte de violencia intrafamiliar a lo que resultaron dos personas heridas y aparentemente una se había quitado la vida pero esto de aquí estaría por determinarse por las autoridades competentes también tuvimos que constatar dos personas que habían perdido la vida aquí en la Santo Domingo de los Colorados e Ibarra así como en Catamayo también en el sector del Tambo nos indicaron los moradores que había una persona que aparentemente había sido atropellada a través de las 17 cuentas oficiales de Twitter del ECU911 a escala nacional se difundieron permanentemente el estado de las vías y las inhabilitaciones de las rutas continuamos con más información en Canal Sur Noticias en nuestros estudios se encuentra ya el doctor José Carlos Arias con él vamos a conversar en los próximos minutos acerca de un evento que se está preparando para las próximas semanas este próximo 7 de junio se recuerda el Día Internacional del Archivo y para el mes para este mes de junio pues están planificando algunas actividades finas de convenios con respecto al Día Internacional del Archivo entre ellos una casa abierta que se desarrollará el próximo 9 de junio doctor bienvenido gracias por estar con nosotros coméntenos cómo nos estamos preparando para la celebración del Día Internacional del Archivo Sí, buen día Johnny un saludo a todos los televidentes es el día 9 el jueves de la semana que viene que se celebra el Día Internacional de los Archivos y estamos pues presentando una casa abierta nosotros siempre pasamos abiertos pero es una oportunidad de enseñar a la gente cómo trabajamos y durante todo ese día que vamos a atender en el horario que normalmente atendemos de 8 a 1 y de 3 a 6 vamos a hacer dos eventos de alguna forma inauguran y clausuran ese día la inauguración será con una firma de comodato que hemos logrado después de luchar tres años para que haya un préstamo de todo lo que administraba la gobernación ya nos pasaron 450 archivos archivos de cartón con una documentación importantísima que tenemos que ya que está recopilado empezar a ordenar y clasificar y después hay una segunda fase con algunos documentos que están en un estado todavía peor y que tenemos que entrar en preservación durante todo el día tenemos actividades con diferentes colegios y escuelas de la ciudad y después por la tarde vamos a clausurar con una tertulia con un filandón respecto a historias de loja con personajes que forman parte y personas que forman parte de lo que llamamos guardianes de la memoria que es una asociación de amigos del archivo donde está Don Hugo Martínez la señora Yolanda Ruiz algunas personas que están muy unidas y vinculadas a lo que es la labor del archivo histórico de loja doctor ahora hay que no sé si es que será un poco realistas pero la historia de loja aunque es muy rica mucha se ha perdido a lo largo del tiempo y recién ahora estamos empezando a descubrir muchas situaciones que no las conocíamos hace tiempo recordemos que hace poco nos encontramos nuevamente con el acta de independencia que estaba escondida que no la teníamos a la mano y otros documentos que han ido apareciendo recientemente por este proceso que se tiene de ir redescubriendo si se quiere la historia del loja claro yo de forma metafórica digo que esta era una ciudad alzheimer una ciudad sin memoria una ciudad sin historia es una ciudad sin identidades realmente como tú comentas no es que estuviera escondido estaba en el salón del cabildo y estaba figurando como acta de fundación imagínate y era el acta de independencia de esta ciudad yo digo que es la cédula de identidad es el documento más importante hasta ahora que hemos encontrado de acá es una labor que me parece yo digo de hormiga es una labor de día a día de ir rescatando la memoria nos pone contentos tenerlo recopilado tenerlo ordenado tenerlo clasificado yo creo que en pocos días comenzamos un índice ya necesitamos saber no sólo cuántos archivos tenemos o cuántos libros por utilizar un concepto contemporáneo sino cuántos documentos cuántos legajos oficios expedientes hay porque vienen los investigadores y todavía hay un y tienen que buscar por años eso no deja de ser una selva necesitamos saber los documentos y con lo que presta la gobernación tenemos que empezar después de la debida preservación también comenzar a hacer un índice porque necesitamos ya saber fíjate que están contentos yo digo muchas veces en Guayaquil tienen como 16.000 documentos fundamentalmente de donaciones particulares yo calculo que aquí una vez que hagamos el índice debemos estar por los 35-40.000 imagínate más lo que pueda haber en colecciones privadas ya estamos en conversaciones y en negociaciones con familias de aquí de Loja que están dispuestos a colaborar con nosotros bueno y de a poco nos podremos ir enterando de algunas situaciones que desconocíamos sobre esta historia con el tiempo podríamos decir que podríamos llegar a escribir un nuevo libro de historia de Loja yo no quiero y en todo caso lo digo con toda humildad que se va a escribir una nueva historia por una razón muy sencilla una cosa es como investigador o los ilustres lojanos Pío Jaramillo tantos que cuando necesitaban algo iban a las fuentes primarias y buscaban ese documento o ese texto y lo incluían dentro de su historia o discurso y otra cosa es la labor que estamos haciendo en el archivo que estamos transcribiendo desde la primera a la última palabra libro por libro yo creo que eso tiene un valor y una plusvalía añadida y es que una vez que rescatemos toda esa historia no hemos perdido los contextos por ejemplo estamos hablando de la primera mujer que aparece en un documento público en Loja estamos en 1625 se llama Isabel de Espinar imagínate cuando las mujeres generalmente estaban subestimadas aparecen fragmentos del testamento de Bernardo Valdivieso nos está apareciendo muchísimo sobre la educación está apareciendo muchísima información ahora aparece inconexa en algún momento todo lo tenemos que ensamblar y ya estamos haciendo pues tablas de catalogación cruzadas y con toda esa información pues se va montando una historia sin olvidar siempre que cuando tú escribes una historia dejas de escribir otras muchas ya o sea que es imposible es una fuente de conocimientos y información pero algo que yo creo que también es una fortaleza de este archivo es que yo digo que eso es una mina y todos esos metales pues los tenemos que llevar a las escuelas y colegios le damos mucha importancia a toda la labor didáctica y pedagógica de forma que trabajando con las pasantías de la Universidad Nacional de Loja ya estamos en la tercera promoción hoy vienen otros 20 chicos son 40 chicos con los que trabajamos diariamente ellos nos permiten después acercarlo a escuelas y colegios porque todo ese lenguaje hay que depurarlo hay que ponerlo accesible que sea concreto que sea conciso finalmente doctor ¿qué vamos a tener este próximo 9? en desumidas cuentas nos dijo que vamos a tener algunas intervenciones en una casa abierta ¿qué vamos a tener en esa casa abierta? sí se va a firmar ese convenio que para nosotros es importantísimo porque de alguna forma estamos pasando de lo que es un archivo histórico municipal a lo que es un centro de la memoria de la ciudad a mí eso me parece me parece fantástico es algo por lo que he venido luchando durante los tres últimos años y además hay una resolución del gobierno de como competencia de los municipios y de los gobiernos autónomos descentralizados que asuman tanto espacios culturales como todo el patrimonio arquitectónico y documental entonces nos estamos adelantando a eso pero yo creo que es una necesidad que por encima del celo institucional de cada entidad todos nos pongamos de acuerdo para caminar hacia la misma dirección que es de lo que se trata entonces ya tenemos propiamente dentro de lo que es ese centro de la memoria ya tenemos el archivo histórico municipal ahora tenemos un archivo histórico también en préstamo estamos negociando para que vengan archivos que están en otras ciudades acá a Loja y también estamos en conversaciones con otras familias para que donaciones particulares pues formen parte de nuestro centro de la memoria eso lo vamos a inaugurar y lo vamos a clausurar con eso que decía que era una tertulia un finlandón entre un grupo de amigos porque ya somos pocos los que trabajamos en el archivo en relación a las funciones que cumplimos y hay una asociación de amigos que nos ayudan que son nuestra prolongación y que van a conversar sobre la historia las obras y la vida de la ciudad de Cuenca ¿no? La invitación final para ser parte del centro el día 9 a partir de las 8 de la mañana pero empezaremos los actos a partir de las 9 es el jueves que viene nos gusta hacer las cosas con planificación y con la suficiente antelación les invitamos eso de casa abierta casi me suena una metáfora porque siempre estamos abiertos pero será una oportunidad más para llamar la atención celebrar el día internacional de los archivos fijaros que hasta 1948 nadie daba importancia a los archivos hasta que desgraciadamente por guerras y por todo esto se vio que se estaba perdiendo un patrimonio que era invaluable y se ha empezado a reconocer la labor de los archivos yo creo que Loja está siendo vanguardia caminando hacia ese centro de la memoria y los resultados los vamos a ir viendo poco a poco nuestro trabajo es silencioso es de hormiga pero yo creo que se va viendo los resultados en la formación ya de las nuevas generaciones entonces les invitamos a disfrutar de lo que somos y de quienes somos el día 9 a partir de las 8 de la mañana con todo gusto les atenderemos en nuestros estudios el doctor José Carlos Arias él es el jefe del archivo histórico del municipio de Loja con quien hemos conversado precisamente sobre algunas de las actividades que van a desarrollarse el próximo jueves 9 de junio a propósito del día del archivo internacional nos vamos a una pausa publicitaria enseguida regresamos al regreso estará con nosotros el ingeniero Johan Coronel él es el gerente del sistema EQ911 nos vamos a la pausa y venimos enseguida inicio de espacio publicitario esto tiene que parar comprar en la calle pone en riesgo tu salud y la de tu familia compra en los mercados municipales donde encuentras calidad seguridad espacios limpios y ordenados parqueaderos productos frescos y la sonrisa de la cacerita con la garantía de que siempre te esperará en el mismo lugar con tu descuento y yapa mercados municipales limpios seguros ordenados y nuestros como usted ya sabe para denuncias reclamos o sugerencias puede comunicarse al 256 2233 el número de la central municipal de atención al ciudadano lo que tal vez no sabía es que también puede hacerlo a través de whatsapp agréguenos 0967 22 21 53 0967 22 21 53 o si prefiere visítenos en nuestras redes sociales alcaldía de loja en facebook e instagram arroba municipio de loja en twitter escríbanos envíenos imágenes videos o audios una vez receptada su denuncia reclamo o sugerencia será enviada al departamento correspondiente realizaremos el seguimiento respectivo y comunicaremos como fue atendido su reclamo central municipal de atención al ciudadano en fijo en whatsapp y en redes sociales alcaldía de loja la seguridad de tu familia no es un fe no te expongas no te expongas toma en cuenta estas recomendaciones sobre el manejo de gas de uso doméstico no reciba cilindros con fugas o en malas condiciones el maltrato a un cilindro es peligroso no lo ruedes por las calles instala el cilindro de forma vertical en un lugar ventilado y a tres metros de la cocina personal calificado debe instalar tu calefón a gas en un lugar ventilado cada dos años cambia la manguera y cada cuatro al regulador si percibes olor a gas evita cualquier llama o chispa abre puertas y ventanas para ventilar el lugar y llama inmediatamente al EQ 911 si vas a viajar cierra las llaves de la cocina y el regulador nunca dejes que los niños jueguen con ninguno de estos artefactos protege a tu familia no te expongas no te expongas es un mensaje del cuerpo de bomberos del municipio de Loja el amor es un sentimiento de afecto universal el amor es la única cura para todos los males es la fuerza para impulsarnos en nuestras decisiones el amor lo demuestras de diferentes formas diferentes estilos diferentes emociones amor a tu familia a tus amigos y a la naturaleza el amor no tiene que ser perfecto sino sincero Loja es amor fin de espacio publicitario Continuamos con más información le recordamos que hasta el día de hoy puede pagar la patente municipal sin las respectivas multas si bien el día de mañana también podrá pagar la patente municipal pero tendrá una sanción por mora así que le invitamos a que se acerque a las oficinas de rentas municipales para que realice esta acción recuerda que si usted tiene RUC no importa que tenga local o no si tiene su RUC por servicios profesionales si tiene su RUC por servicios ocasionales en fin por cualquier actividad económica que usted realice si tiene RUC tiene facturas debe pagar la patente así que acérquese hasta el día de hoy se tiene plazo vamos a ver con más información nuestros estudios se encuentran ya con nosotros el ingeniero Johan Coronel él es el gerente del sistema integrado de seguridad EQ911 la semana anterior nosotros habíamos compartido con ustedes algunas notas de lo que se realiza en la central de monitoreo del municipio de Loja asumo responsabilidad en todo el tema en el que habíamos mencionado que el EQ911 podía mirar nuestras cámaras y que no había respondido nos referimos obviamente a la policía nacional de inmediato con respecto a algunas de las situaciones que se habían dado aclaramos y lo digo públicamente asumo la responsabilidad en el caso de la confusión que se nos presentó lo que esperamos era una respuesta de la policía nacional porque el EQ911 no es el que da la respuesta es la los entes con los que se coordina policía nacional policía municipal policía de tránsito los bomberos el EQ es quien coordina con ellos pero finalmente o por así decirlo el EQ es el mensajero pero el que tiene que dar la respuesta pues son las otras entidades ingeniero bienvenido gracias por estar con nosotros aclarando este tema quisiéramos conocer cómo funciona el EQ para que la ciudadanía esté al tanto de cuáles son las actividades que se generan ahí muy buenos días Johnny muchas gracias por la invitación bueno es importante precisamente lo que usted destaca con respecto al tema de coordinación que se tiene con las instituciones lo que queremos nosotros siempre es llegar a la ciudadanía para que conozca cómo el servicio integrado de seguridad está trabajando nosotros somos una institución coordinadora una institución articuladora de servicios de emergencia por ejemplo nosotros recibimos y receptamos las llamadas como lo mencionaba en la nota que ustedes acabaron de ver nosotros atendimos durante este feriado casi 8 mil llamadas dentro de las cuales se tiene que filtrar y nuestro modelo de gestión es de que el momento de que se determina una emergencia que sea real lo que se hace es pasar la información a la institución competente o en su defecto dependiendo la gravedad de la misma ya sea una emergencia que está en peligro la vida de una persona transferir la llamada pero si ahí es importante y el destacar de que los recursos de cada una de las instituciones pertenecen a cada institución si el ECU 911 por ejemplo no tiene ambulancias nosotros no tenemos las ambulancias ni patrulleros ni bomberos sino que nosotros trabajamos en coordinación con las instituciones por ejemplo si se determina un accidente de tránsito en el que se detiene personas heridas tenemos personas atrapadas ¿con quién vamos a coordinar? en ese caso primero el tema de salvaguardar la vida de las personas el tema de atención prehospitalaria que lo puede manejar ya sea las ambulancias del Ministerio de Salud Pública de Cruz Roja del IES quienes se encuentren más cercanos a la emergencia para poder en este sentido dar la atención en la parte prehospitalaria se coordina simultáneamente con en ese caso como les decía si hay personas atrapadas con el cuerpo de bomberos con rescatistas a veces de Secretaría de Gestión de Riesgos o de Cruz Roja de igual manera pero que por lo general los cuerpos de bomberos son quienes van a este trabajo Policía Nacional a dar seguridad tránsito entonces lo que hacemos es articular precisamente de tal manera de que las instituciones puedan coordinar y tener un proceso un procedimiento de atención de emergencias que sea el adecuado que todos sumemos precisamente para dar una atención pero ahí es importante el recalcar de que nosotros no somos los dueños de los recursos a veces se dice el ECU 911 no envió a la ambulancia no es que nosotros tengamos potestad en el envío de la ambulancia nosotros enviamos la información o la llamada en este caso hacia los profesionales de la salud a los paramédicos y hacen a veces que de tantas emergencias como ustedes escuchan el número que solo tuvimos en este feriado que tengamos nosotros que hacer una mejor evaluación para determinar si es que es o no una emergencia real porque si nosotros enviamos a todas las llamadas de emergencia un recurso sobre todo de salud son recursos que tienen un costo muy alto su movilización que lo asume el gobierno central y al ser un recurso gratuito que llega hacia una emergencia tenemos llamadas que me corte el dedo que me torce el tobillo que me duele la barriga me duele el estómago y que quieren que se les envíe las ambulancias o que tienen la cita médica y que es lo que hacen los paramédicos y los doctores que se encuentran en el ECU 911 del Ministerio de Salud Pública ellos se evalúan determinan si es que necesitan el envío de la ambulancia o no y en eso es que ellos despachan los recursos mientras dan también un soporte telefónico que es muy importante la primera respuesta bueno hagamos pongamos un ejemplo estoy en la calle visualizo un accidente de tránsito veo que hay personas heridas me comunico de inmediato con el ECU 911 yo me comunico con el operador después del operador que sucede cuál es el trámite que se da perfecto nosotros de acuerdo a la emergencia lo que hacemos es pedirle al alertante en este caso la persona que está atendiendo la emergencia o que está en el sitio de la emergencia que nos dé la dirección que dónde está ocurriendo qué es lo que ocurre un punto de referencia para poder nosotros dar esta información a la institución competente como es un accidente de tránsito lo que le van a preguntar es si es que hay heridos o no existen heridos el momento que tenemos esta información nosotros la pasamos de manera simultánea a las instituciones en este sentido a tránsito puede ser en este caso al Ministerio de Salud Pública y de ser posible también a Policía Nacional ellos receptan la información sí y coordinan el envío de los recursos realizan la evaluación exacto sí y si es necesario lo que se hace es se le pasa la llamada también para que puedan determinar entonces esto de aquí es muy importante que la ciudadanía conozca cómo estamos trabajando estas personas usted dice se le pasa la llamada para que se pueda coordinar mejor con ellos dentro de la sala del ECU ustedes tienen personal de la Policía Nacional Policía Municipal Bomberos Ministerio de Salud exacto nosotros nuestro modelo de gestión como les digo tenemos un área de videovigilancia que es donde se monitorean las cámaras que ustedes pueden ver a través del ECU 911 pero tenemos un área de recepción y evaluación de llamadas ahí es donde se determina si es que es o no es una emergencia porque como les mencionaba si en este feriado tuvimos casi 8000 llamadas de emergencia solamente 1200 fueron emergencias reales de diferente índole desde luego entonces lo que hacemos es un filtro previo para que las emergencias que sean atendidas por las instituciones puedan ser pasadas ya las que aparentemente tienen que ser reales porque a veces tenemos igual llamadas falsas que estamos siguiendo procesos también judiciales en base a lo que nos da el nuevo código orgánico integral penal pero que ellos ya son quienes coordinan con sus instituciones determinan si tienen recursos determinan la gravedad de una emergencia si es que es una categoría roja por ejemplo a veces en temas delivadores o temas que están escuchando música alto volumen lo que se hace es coordinar con institución correspondiente lo que ahora nosotros hemos mejorado notablemente es que ahora trabajamos de manera articulada ya no trabajamos de una manera desorganizada ¿por qué? porque al existir antes varios números de emergencia lo que hace es de que en una emergencia como me decía en un accidente de tránsito si yo llamaba ahora tiene las competencias tránsito la municipalidad antes las tenía en la policía nacional entonces coordinaba usted llamaba al 101 y el 101 le decía pero nosotros no tenemos ambulancias entonces ¿a dónde llamo? no había una coordinación interna y eso es lo que ha ayudado precisamente el ECU 911 nuestro sistema de videovigilancia también se ha incrementado y venimos trabajando de la mano con todas las instituciones por ejemplo aquí con el cantón es muy importante el destacar de que en las salas espejo nosotros compartimos las cámaras que tenemos instaladas aquí en el cantón Loja para que puedan ser visualizadas desde la central de monitoreo de seguridad ciudadana pero nosotros en este caso es por unos temas más tecnológicos más que en la parte de digamos de accesibilidad que se dé por parte de estas cámaras pero que ahora sí se está mejorando el sistema de videovigilancia la municipalidad en este caso ha puesto énfasis y está trabajando de manera muy ardua por ejemplo ha adquirido la municipalidad 12 puntos de videovigilancia tenemos el sistema de parada segura que ya empezó con una etapa de pruebas que estamos todavía articulándonos que se va a monitorear también desde el ECU desde la sala ¿qué les va a permitir hacer esto? bueno esto de aquí es realmente llegar a cerrar un círculo esto de acá es un modelo de gestión nuevo que se lo está planteando desde acá de Loja y lo hemos venido trabajando con la municipalidad muy de la mano para que el momento que tengamos cualquier emergencia con lo que tiene que ver con el sistema de transporte urbano de aquí de la ciudad se pueda tener un circuito cerrado de cámaras de televisión porque estos de aquí son CCTV lo que es circuito cerrado de cámaras de televisión que tenemos un monitoreo desde la calle tenemos un monitoreo ya en los buses en los taxis y ahora también se los tiene dentro de las paradas ¿por qué? porque hay hay ocasiones que se han tenido emergencias de personas que han sido asaltadas de personas que han tenido emergencias médicas dentro de las paradas y estas van a funcionar a través de un botón de auxilio que será presionado en este caso por las personas que cobran los pasajes aquí en estas en estas estaciones o paradas de transporte pero que también se va a alertar en el caso de vandalismo por ejemplo sabemos que a veces hay personas que salen a manifestar pero no lo hacen de la manera adecuada y a veces como no como se tiene cerrada las paradas llegan a a romper los cristales a hacer vandalismo en las paradas lo que se va a activar ahí son sensores de movimiento sensores de ruido lo que son sensores magnéticos y esto lo está adquiriendo como digo es el municipio porque es una competencia es una competencia que tiene la municipalidad importante destacar como decía yo en el modelo de gestión de que nosotros somos una institución coordinadora pero que cada una de las instituciones tiene su propia competencia nosotros no interferimos en las competencias que tiene cada una de las instituciones por ejemplo todo lo que tiene que ver con operativos los organiza cada institución nosotros coordinamos el tema de atención de emergencias entonces si es importante el determinar esto y que la ciudadanía conozca como estamos trabajando porque el trabajo es muy arduo se ha mejorado notablemente pero tenemos que seguir avanzando justamente con proyectos como los estamos trabajando y hemos venido asesorando también a la municipalidad para poder trabajar mancomunadamente y en beneficio de la ciudadanía finalmente ingeniero además de las de la llamada telefónica que es el medio convencional por el cual se puede comunicar uno desde un teléfono celular un teléfono fijo también ustedes tienen una aplicación que les permite poder conectarse a través de las apps si justamente nosotros a nivel nacional siempre estamos innovando tecnológicamente y esto de aquí requiere que se hagan cambios permanentes por eso es que se desarrolló una aplicación que se llama EQ911 es una aplicación para teléfonos inteligentes que se descarga de manera gratuita usted registra sus datos su nombre su dirección su tipo de sangre algunas alergias enfermedades que usted pudiera tener para que en el caso de una emergencia primero es importante que usted llame al 911 porque la llamada nos va a alertar de mejor manera y poder darnos información mucho más exacta pero de no poderlo hacer por ejemplo por ejemplo tenemos personas que no tienen en este caso la capacidad de hablar entonces lo que pueden es activar este tipo de aplicaciones pero también nos sirve esto en el caso de un secuestro por ejemplo por suerte estas eventualidades estas emergencias aquí en Loja creo que no se dan o si se ha dado es muy esporádico en el tiempo que nosotros hemos estado trabajando acá las provincias de Loja de Zamora Chinchipe que está bajo nuestra responsabilidad como EQ911 Loja son de las provincias más seguras que tenemos en el país y este tipo de incidentes no se dan así que les invitamos a descargar la aplicación a través de nuestra cuenta de Twitter que nos sigan en arroba EQ911 Loja estamos informando permanentemente a todas las instituciones a toda la ciudadanía sobre eventualidades sobre las vías sobre emergencias que se están suscitando para que puedan tener la información de primera mano y sobre todo manejar información oficial que es la que se puede difundir para no causar en este caso desinformación hacia la ciudadanía muchísimas gracias la presencia de nuestros estudios del ingeniero Johan Coronel es el gerente del EQ911 a propósito del sistema perdón del servicio integrado de seguridad de EQ911 dándonos algunas aclaraciones respecto a la forma en la que trabaja el EQ911 nos vamos con algo más de información 103 ciudadanos fueron citados por diferentes causas 50 vehículos fueron retenidos 10 personas fueron detenidas y 9 accidentes de tránsito se presentaron durante los operativos que realizó la policía municipal de tránsito durante este feriado veamos detalles al respecto 50 vehículos son el resultado de los operativos de control realizados durante la semana anterior y los días feriados del 27 al 29 de mayo de ellos 16 se presume que fueron causantes o estuvieron involucrados en accidentes de tránsito y 16 por no poseer revisión vehicular actualizada Hugo Chacón jefe de la unidad de tránsito UCOT detalla el reporte por conducir en estado de embriaguez 7 vehículos vehículos con llantas lisas 1 categoría de diferente con diferente licencia 2 vehículos sin placas 2 por conducir sin licencia 1 vehículos abandonados 1 que nos da un total de 50 vehículos retenidos el fin de semana 10 personas fueron detenidas por diferentes causas otras 13 recibieron una citación por no portar los documentos habilitantes para conducir conducir en estado de embriaguez tenemos 7 personas detenidas por conducir en estado de embriaguez 51 personas fueron sorprendidas conduciendo sin cinturón de seguridad las que recibieron la sanción correspondiente de acuerdo al establecido en la ley de tránsito transporte y seguridad vial es una multa pecuniaria de 35 dólares y 3 puntos menos a la licencia a esto se suman los operativos realizados por la comisaría de tránsito que se intensificaron en la feria de ganado y los mercados de la ciudad los inspectores controlaron que los conductores respeten los sitios destinados para el estacionamiento esta semana que pasó tenemos alrededor de 12 vehículos que se han procedido a notificar por el estacionamiento ya que obstruyen la circulación normal de los buses también de esta manera nosotros el día jueves el día domingo tenemos ya disminuido referente a la semana pasada tenemos nada más tres notificados en estos dos días en este sector existe un mejor ordenamiento existe una mejor movilidad y por ende existe más tranquilidad en estos puntos de igual forma nosotros hemos realizado el control operativo interno en lo que es en la ciudad referente a los vehículos que se encuentran mal estacionados que es generalmente el más problema que nosotros tenemos a veces por comodidad los conductores los dejan mal estacionados según el artículo 179 de la ley de tránsito cuando se trate de una contravención por mal estacionamiento y no se puede ubicar a su conductor se procederá a colocar en alguna parte visible de su vehículo el adhesivo correspondiente en este caso el obligado al pago será el propietario del vehículo y no podrá matricularlo si antes no ha cancelado el valor de las multas más los recargos respectivos continuamos con más información como lo habíamos anunciado hace unos minutos el ministro Raúl Vallejo el nuevo ministro de cultura está visitando nuestra ciudad él será recibido en la puerta a la ciudad por el doctor José Bolívar Castillo desde allá nuestro compañero Israel Guarnixo nos tiene la siguiente información Israel continuamos contigo gracias compañeros en estudios generamos un nuevo informe y lo hacemos en esta oportunidad desde el sector de la puerta de la ciudad este icono para los lojanos hoy se apresta a recibir a una autoridad a nivel nacional como ha sido pues característico de la actual alcaldía de Loja para ello nos acompaña la licenciada Norma Río Frío directora de comunicación de la municipalidad lojana quien la saludamos en esta mañana para que nos brinde detalles licenciada bienvenida y buenos días gracias Israel así es efectivamente la alcaldía de Loja como es costumbre recibe importantes personalidades aquí en la puerta de la ciudad en esta ocasión recibe al doctor Raúl Vallejo Corral ministro de cultura y patrimonio que arriba a nuestra ciudad para cumplir una importante agenda de trabajo con la alcaldía de Loja en aras precisamente de lo que será el festival internacional de artes vivas que se desarrolla en nuestra ciudad que fuera dispuesto por el presidente de la república el economista Rafael Correa en conjunto con la alcaldía de Loja para ello existe una programación especial los preparativos el avance precisamente de poder constatar cómo van los trabajos de los escenarios donde se desarrollarán estas importantes actividades allí está el teatro de la cultura de Loja allí está también el escenario como es el teatro Bolívar que es otro de los epicentros donde se desarrollarán algunas de las actividades así también otros de los espacios y por supuesto el poder articular la programación correspondiente de la cartera de estado conjuntamente con el municipio de Loja este trabajo hay que mencionarlo se lo viene realizando de forma conjunta pero hay que mencionar adicionalmente que el recibimiento que se realiza acá en este sector también va de la mano con una reunión de trabajo para ello también se ha venido coordinando eso por supuesto aquí en la puerta de la ciudad se desarrollará el acto de recibimiento de bienvenida y se otorgarán también se entregarán las llaves de la ciudad al ministro de cultura y patrimonio por parte de la primera autoridad del cantón como es el doctor José Bolívar Castillo posteriormente se cumplirá una reunión un desayuno y una reunión de trabajo donde se aprovechará para hacer la exposición de algunos proyectos importantes que lleva adelante el municipio de Loja y que también es importante que la autoridad nacional pueda conocer los proyectos en los que está incursionando el municipio de Loja efectos del conocimiento y de su apoyo también a este tipo de iniciativas a este tipo de actividades que se vienen gestando aquí en la ciudad de Loja le agradecemos a la licenciada Norma Río Frío directora de comunicación de la municipalidad Dojana decirles a ustedes amigos televidentes que este acto iniciará a las 8 en punto de la mañana y a esta hora ya está prácticamente todo listo para el recibimiento al ministro de cultura y patrimonio con este informe compañeros pasamos con estudios adelante la información internacional en los próximos minutos como ustedes saben en el mes de noviembre se desarrollan las elecciones en los Estados Unidos los expertos afirman de que serán de los procesos electorales más complejos y reñidos que se presenten en este país dados los precandidatos y la aceptación que estos tienen entre la ciudadanía veamos detalles en la siguiente nota la artillería política de Donald Trump va dirigida ahora contra el partido libertario la tercera opción dice que le robará votos y que podrían dar el triunfo en bandeja a Hillary Clinton el impacto de los libertarios es limitado pero en una elección igualada esos votos más independientes podrían afectar a Trump dice este analista bueno yo creo que como él atrae personas que son independientes que no son votantes tradicionales y como el partido republicano muchas de las estructuras está en contra de cualquier amenaza pues él la va a ver con recero muchos libertarios se consideraban republicanos pero con una visión social más liberal cuando Trump habla de deportar a 11 millones de inmigrantes indocumentados está equivocado afirma el candidato presidencial libertario igual que cuando dice que hay que construir un muro con México añade esas palabras resuenan muy bien entre muchos conservadores hispanos pero otros piensan que los libertarios podrían acabar robando votos a Hillary Clinton yo creo que el río revuelto es ganancia de pescadores y tanto en el partido demócrata como en el partido republicano hay mucha insatisfacción con sus respectivos candidatos y eso puede hacer que mucha de la gente de Sanders acabe por ejemplo votando por el partido libertario tanto el candidato a presidente como a vicepresidente por los libertarios eran gobernadores republicanos quienes apoyan opciones fuera de los partidos tradicionales dicen que este es el momento perfecto el motivo el alto nivel de impopularidad tanto de Donald Trump como de Hillary Clinton y ahora un líder del pensamiento conservador Bill Kristol ha dicho que posiblemente habrá un candidato conservador independiente algo que también podría quitar votos a Trump una cuarta opción afirma que hay muchos conservadores que no votarán por Trump si posiblemente existe y que querrían ellos otro candidato que refleje que posiciones mejor pues la posición más conservadora la respuesta de Trump de un tonto y perdedor a Kristol al menos 10.000 de las casi 200.000 firmas que la oposición venezolana ha recolectado para poder llevar a trámite un referendo que termina anticipadamente el mandato del presidente Nicolás Maduro en Venezuela serían falsas eso es lo que anuncia por lo menos la comisión presidencial del chavismo que dice que 10.000 de estas firmas no pasarían la validez por ser de personas que ya han fallecido veamos detalles en rueda de prensa Jorge Rodríguez jefe de la comisión oficialista creada por Nicolás Maduro para verificar la validez de la solicitud de un referendo para revocar el jefe de estado aseguró que al menos 10.000 de las casi 2 millones de firmas consignadas por la oposición serían falsas por identidad de fallecidos afirmo con toda responsabilidad que en este momento en este momento hemos detectado 10.000 personas fallecidas firmando 10.000 detectamos primero 36 después detectamos 132 personas fallecidas fallecidas firmando y ahora con toda responsabilidad estando ya en el proceso de finalización de la digitalización y la digitación ya la cifra se eleva a 10.000 fallecidos que firmaron para aprobar su denuncia el vocero oficialista mostró fichas de personas que según Rodríguez están ya fallecidas pero de seguir vivas tendrían entre 100 y 136 años de edad y que aparecen firmando en la solicitud de este revocatorio Rodríguez indicó que en la auditoría de la que formó parte en la comisión que él encabeza se encontraron firmas de personas que no están inscritas en el registro electoral números de cédulas ilegibles personas privadas de libertad huellas repetidas caligrafías similares todas irregularidades que dijo invalida en el registro la oposición venezolana consignó al CNE casi 2 millones de firmas para respaldar un trámite necesario para la solicitud de un revocatorio a Maduro unas firmas que están siendo sometidas a varias verificaciones por parte de las autoridades las tropas iraquíes ingresaron este día lunes a la ciudad de Faluya una de los feudos del grupo islámico del grupo estado islámico y desde donde miles de civiles han tratado de huir veamos detalles las tropas iraquíes ingresaron el lunes en Faluya uno de los feudos del grupo yihadista estado islámico que tratan de reconquistar el ingreso en esta importante ciudad ubicada a solo 50 kilómetros de Bagdad se inició en la madrugada con apoyo aéreo de la coalición internacional y las fuerzas armadas iraquíes desplegadas por aire y tierra dijo el comandante general Abdel Wahab al Saadi al frente del operativo el avance de tropas para retomar Faluya se realiza en tres frentes después de una semana de asedios y toma de control por parte de las fuerzas de seguridad en las aldeas y zonas rurales cercanas tras proclamar un califato en junio de 2014 el estado islámico controla Mosul y Faluya donde hay cerca de 50 mil civiles atrapados bajo la mano de hierro de los yihadistas el lunes al menos 800 de ellos lograron huir con ayuda de las fuerzas de seguridad dijo un alto responsable de la policía esas familias fueron instaladas en campamentos periféricos como el de Amriyad al Faluya unas 3 mil personas han podido escapar de los suburbios desde que las fuerzas iraquíes lanzaron una ofensiva para reconquistar la ciudad según el consejo noruego para refugiados que creó este campamento la ONU teme que los miles de iraquíes que siguen en Faluya privados de alimentos agua potable y medicamentos sean usados como escudos humanos por el Estado Islámico hasta aquí llegamos con la información muchísimas gracias por habernos acompañado en la primera emisión de Canal Zú Noticias en este 31 de mayo les recordamos y les reiteramos el llamado acérquese a realizar el pago de la patente municipal hasta el día de hoy 31 de mayo sin las sanciones respectivas tomando en consideración les repetimos que toda persona que facture o que realice cualquier actividad económica en nuestra ciudad debe pagar la patente municipal tiene hasta el día de hoy a las 6 de la tarde que estarán abiertas las oficinas de recaudación y de rentas del municipio de Loja con esto nos despedimos agradecemos mucho su participación y les esperamos en la segunda emisión a las 12 horas con 30 minutos buen día por favor y abiertas